¿Cómo hacer negocios? Juan, muchísimas gracias por tu invitación, como siempre es un gusto estar acá. Bueno, vamos a hablar sobre ese concepto de economía colaborativa. Uno podría decir que hay dos grandes ejemplos mundiales, como sería Uber en el caso del transporte y el caso de Airbnb, que también lo está haciendo, está cobrando mucha importancia en el tema de una plataforma que permite que las personas se alojen en cualquier ciudad, en cualquier país, en casas particulares, en apartamentos, inclusive en hoteles. Indudablemente esos son dos muy buenos ejemplos. Lo sabemos, la dinámica ya tan importante que tiene Uber en la economía colombiana y en la economía mundial. Y en el caso del Airbnb, pues tenemos toda una cantidad de opciones para que las personas vivan de sus espacios libres, para que saquen una renta adicional. Pero indudablemente no son los únicos ejemplos, siendo por lo tanto sí indudablemente importantes. Yo creo que vamos a dar un repaso por varios de esos ejemplos. Hay una metodología que es la de crowdfunding, es cómo muchas personas pueden apoyar proyectos sin importar en qué parte del mundo estén apoyándose en tecnología. Y es una estrategia interesantísima de financiamiento de emprendimientos innovadores, de emprendimientos altamente impactantes. Hay dos formas de hacer crowdfunding. La primera es que los emprendimientos se dan a conocer y prevenden parte de su qué hacer a inversionistas que estén interesados en comprarles para esperar a que les entreguen de manera posterior. Y hay otra que es la más usual, que es a través de un sistema de donaciones. A través de ese sistema de donaciones, inversionistas que se interesan en el proyecto, que creen que es un proyecto importante y que vale la pena apoyar, hacen una donación pequeña, mediana o grande, hasta que se completa la meta de captura de fondos que la entidad requiere. En el mundo tradicional, Giovanni, hasta hace poco, se utilizaba muchísimo un productor, una cadena de intermediarios y un usuario final. Este tipo de plataformas de economía colaborativa lo que hacen es acortar esa cadena y que finalmente haya negocios más rentables entre quién produce y quién consume. Es la idea, es la idea, es acortar o incluso eliminar esa cadena. Desde hace mucho tiempo eso se viene buscando, pero ahora con el tema de la economía digital, con los avances tecnológicos que tenemos, pues se facilita enormemente el proceso de poder acortar esta cadena y poder poner en un mismo plano a oferentes y demandantes para que realicen sus procesos de intercambio. Yo creo que hablemos dentro de este modelo del esquema de bancos de tiempo, que también es una forma de economía colaborativa. Y es una forma muy interesante en la que distintas personas depositan tiempo. Los abuelos decían, plata es lo que plata vale y el tiempo es dinero. Entonces, si usted tiene un saber y lo deposita en un banco de tiempo, desde donde proyectos pueden retirarlo para hacer uso de él, habrá un tema de intercambio directo con un alto impacto social y es un nuevo modelo de negocio. Indudablemente aquí hay una leve, una pequeña intermediación del banco de tiempo, pero es tan pequeña que el impacto final sobre los costos no es notorio. Hay algo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios de personal. Hay personas que saben hacer muy bien un diseño o saben hacer traducciones. En plataformas, por ejemplo, en el caso de freelancers.com, uno puede poner tiempos, puede poner ofertar y hay cantidad de empresas a lo largo del mundo que están necesitando ese tipo de servicios. Y se logra un efecto interesantísimo y es que de un lado se provee demanda para las personas que están ofertando este tiempo, pero de otro lado se obtiene calidad, se obtienen profesionales con altos rendimientos capaces de hacer esto con una economía en tiempos por un lado y economía en dinero por otro. Y si uno sabe manejar, por ejemplo, el tema de las monedas, eso también puede jugar a cambio porque en algún momento mi moneda puede estar mucho más fuerte o más débil en relación de la persona con la que estoy contratando en otro país. Lo cual te generaría una ventaja adicional en términos de ganancias si conoces efectivamente de toda esta fluctuación monetaria, para lo cual habría que estar muy enterado también de cómo está todo el panorama económico general. Hablemos de economía colaborativa en todo lo que tiene que ver con educación, Giovanni. Bueno, en educación hay plataformas que permiten poner en contacto, por un lado, a profesores y estudiantes para que compartan temas con algún costo de por medio, pero costos que suelen ser bastante manejables, o de otra manera que suele ser gratuita o con costos todavía mucho más bajos, poner estudiantes de un nivel superior con estudiantes de un nivel inferior en la misma plataforma para que intercambien conocimientos, para que se apoyen, para que creen nuevas metodologías de estudio, de investigación, en fin, para que generen conocimiento de manera colaborativa. Hablemos de los grupos de consumo de proximidad. ¿Eso cómo, qué es y cómo funciona? Bueno, es básicamente, el consumo de proximidad tiene todas las facetas que usted quiera. Por ejemplo, a usted en su casa a veces le sobra una silla en el comedor y le sobra un poquitico de comida. ¿Y qué tal si hay una persona que está interesada en comprar esa comida y en comprar ese espacio para almorzar o para comer con usted y con su familia? Eso le generaría a usted un ingreso pequeño, pero le generaría también a esa persona la posibilidad de pasearse por todo el menú de una ciudad, especialmente esto es atractivo para turistas y todo lo que usted quiera. Eso es consumo de proximidad. Y hablemos de, inclusive, cómo se utiliza esta plataforma para compartir Wi-Fi, sea gratuito o pagado. Bueno, hay una serie de plataformas que con solo poner la extensión de la plataforma, cuando usted detecta en su teléfono o en su dispositivo móvil de cualquier tipo, la extensión se pone en contacto con la página y a través de eso con el dueño del Wi-Fi. Y ese dueño del Wi-Fi le puede ceder a usted gratuitamente una utilización de su Wi-Fi por una hora, dos horas, o le puede cobrar también una cuantía que sea relativamente baja. Esto es útil cuando usted va a otras ciudades, especialmente a aquellas ciudades en donde la conectividad resulta muy costosa y puede hacerlo por un ancho de banda gratuito, barato y con condiciones de calidad suficientes. Giovanni, las empresas utilizan una cantidad de equipos que en algunos momentos están ociosos, no están haciendo nada por cualquier circunstancia. ¿Estas plataformas permitirían, inclusive, rentabilizar esos tiempos que están quietos por parte de equipos, de maquinaria? Es una aplicación interesantísima. El costo del capital es muy alto cuando se tiene capacidad ociosa instalada. Darle uso a esa capacidad ociosa instalada baja el costo del capital y genera un retorno mayor para las empresas. Entonces, si tú tienes un torno muy costoso que está funcionando dos turnos y una empresa quiere o necesita de ese torno, en vez de comprarlo, simplemente te adquiere ese turno que tú no estás operando, funciona con el torno y te lo paga como si fuera un alquiler de tiempos y de recursos. Para ti hay una ganancia porque hay un mayor retorno de la inversión y para quien utilizó el torno, pues hay una gran ventaja y es que no tuvo que adquirir ese bien de capital. Uno podría decir que estas plataformas que también permiten vender cosas de la casa, hacen parte de esta economía colaborativa. Vender y alquilar. Usted puede vender el carrito en el que paseaba, el coche en el que paseaba su bebé, pero también lo puede alquilar. Imagínese que viene una persona del exterior, hombre, mover un carro de esto en un avión tiene un costo importante, pero si esa persona lo contactó a usted previamente, usted le puede alquilar ese carro aquí en la ciudad y simplemente obtener un ingreso por eso. Las cosas que usted no utiliza en la casa, ropa, es uno de los negocios más importantes, plataformas de intercambio, plataformas de trueque, de todo esto que le permita a usted optimizar todo lo que hoy tiene. Giovanni, y desde el punto de vista legal, ¿qué está pasando en la legislación de los países de cara a cómo este tipo de transacciones realmente tengan un componente de legalidad? La verdad es que ese es el gran problema que hoy tienen muchas de esas plataformas, hay demandas alrededor de esto, siempre lo que resulta contrario a la forma de intercambio habitual genera impactos especialmente en empresas y en establecimientos que ya se encuentran consolidados. En el caso de Europa hay demandas contra algunas de estas empresas, sin ni qué hablar, en el caso de América, en donde ya son bien conocidos los ataques especialmente contra la plataforma Uber que ha tenido un alto grado de penetración en todo nuestro continente. Bueno Giovanni, yo creo que el mensaje final para que saquemos ventaja de todo esto que nos está brindando la tecnología y que se configura como economía colaborativa en donde todos podemos ganar. El mensaje final es que hay que conocer, ya tenemos claridad sobre el término, entrar a buscar oportunidades es relativamente fácil, pero lo que resulta más importante es, esto no solo es para consumo, es también una fuente de ingresos para todas aquellas personas que hoy de pronto no tienen empleo, tienen un ingreso muy bajo o simplemente quieren mejorar su ingreso. Aquí hay oportunidades de mejorar ingresos, hay oportunidades de hacer negocios apoyados en la economía digital. Giovanni, muchísimas gracias, como siempre temas muy útiles y de mucho interés. No, muchísimas gracias a ti de nuevo y hasta una próxima ocasión. Muy bien, este es negocios para aprender y disfrutar, del mundo empresarial.